Vale, pues vamos a repasar esto, porque para empezar, entramos aquí y tenemos customizar tu experiencia, los duelos de práctica, el bundle de explorador este, que ya me lo voy a comprar porque vienen los negates, las dures, también es un poco mal haber sacado la dures de saga de urza y luego sacarme esta dures, la verdad, no me parece muy allá eso, pero bueno, como molan tío, así que tenemos por un lado, bueno vamos a ver como está la store, la tienda, que es lo suyo, por un lado tenemos la compra de las fundas estas de símbolos de maná, que se compra con oro y son 10.000, sinceramente 10.000 de oro son 10 sobres, preferiría comprarme los 10 sobres, se puede banear fundas, si, si quieres banearme las fundas, si quieres banearme las fundas, pero entonces no las puedo usar en el deck o es que directamente no las puedo jugar, no puedo jugar ninguna carta, vale, pues lo que os decía, tenemos un pack que es el explorer, que vienen 5 cartas, una de cada color en versión premium, más 3.500 gemas, 3.500 gemas, vamos a hacernos una idea, 3.500 gemas vienen a ser 20 pavos, por tanto, algo más de 20 pavos, por tanto, aquí ya nos están dando 3.500 gemas, nos están dando 100 gemas más, por menos dinero y además vienen 5 cartas en versión premium y creo que viene alguna cosa más, no, pues no, directamente viene esto, yo lo voy a pillar porque creo que esta compra sale bastante bien, básicamente porque te sale mejor las 3.500 gemas, compras 3.400 y ya te cuesta 20, pues aquí directamente te compras 3.500 por 15 y además te vienen estas cartas, mirad como mola, mirad como mola la dures, que se mueven los tentaculazos estos, el alcomo, el onifu ni fa, el negate es espectacular y el choque para los de la monorred, eso... vale, pues sí, lo que os decía, a ver si no me he equivocado, pero vamos, 20 pavos por 3.400, yo creo que sale muy rentable, además, oye, se oye cortado, no me jodas, gente, que no os lo he dicho a los de YouTube, pero acabamos de estrenar el nuevo micrófono del canal, mirad que pedazo de pepino, aquí, tochísimo, un Yeti Black, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero bueno, un Yeti muy top, vale, gracias a vosotros, básicamente, porque gracias a las aportaciones que le habéis hecho al canal, entre suscriptores, Patreons, seguidores, etc., pues ahí lo hemos podido comprar, lo que os decía, el pack de 15 me parece muy rentable, el pack este yo lo voy a pillar porque me mola en la estética, vale, sé que son fundas bastante cutronas en comparación con el resto, pero bueno, son 10.000 de oro y tengo 50.000, así que bueno, pues mira, 10 sobres me hubiesen hecho más ilusión, creo, pero, o sea, no, me hubiesen venido mejor, pero esto me hace más ilusión, la de la montaña no la vamos a jugar nunca, pero, oye, están bastante guays, el rollo vintage a mí es que me mola mucho, así que venga a darlo todo, muy buena, supersalva, ¿cómo estás? Patrocinado por el troleo de Res de Ares y los no cumpleaños de Sandalarian, pues aquí como veis, pillamos las 5 fundas estas por 10.000 pavos, yo me voy a pillar el pack este, aunque no es el que más recomiendo, de hecho no lo voy a comprar al principio, lo voy a comprar al final, solo son las Gilgates, solo son los portales, de hecho, no son todas las del dibujo que me mola, esta sí que es el dibujo que me mola, la de Golgari también es el dibujo que me mola, pero no son todas el dibujo que me mola, la verdad, pero para jugar el mazo de portales, que lleva un montón de portales, pues queda muy guapo jugarlo con esto, o sea, las cosas como son, yo el de los portales no lo compraba, yo sí, pero porque lo quiero jugar en la baraja de portales, son 2.000 gemas, tampoco quiero decir, y son 10 cartas, bueno, 10 cartas que son 40, yo lo diré, porque una vale por 4 copias, pero bueno, al final, esto es algo que quiero dejar claro, la cosmética es una cosa completamente opcional, ya lo hablamos otro día en el vídeo, yo no necesito comprarme cosmética para jugar, evidentemente, si no tienes las cartas de la colección y no tienes para montarte los mazos, no te gastes 2.000 gemas en portales, gástate 2.000 gemas en un draft o gástate 2.000 gemas en sobres, porque te va a resultar mucho más práctico a la hora de coleccionar cartas y de jugar en general, si tienes la colección o te da igual la colección porque lo que tienes es un mazo que te gusta y quieres pimpear, pues oye, te compras los cosméticos que al final, como siempre digo, tío, Magic es para disfrutarlo todos, cada uno a su manera, así que aquí tenemos los dos nuevos avatares, son 3.000 de oro cada uno, es decir, más de medio sobre cada uno, sinceramente Huatli me da bastante igual, Angrath me mola bastante más, de momento creo que no los voy a pillar, ya me lo iré pensando, espero que no los quiten, como pasó con los Teferis antiguos, tenemos los Guild Bundles, que estos sí que los voy a pillar todos, aquí es donde está el grosso porque son 3.000 gemas cada pack y son 10, la historia es, con el pack que hemos comprado de 15 pavos nos han dado 3.500 gemas, así que con ese pack ya nos da para pillar uno de los bundles, lo interesante de estos bundles, aparte de que te viene la Shockland, que yo creo que es la carta que más ganas vamos a tener todos de tener del pack, pues por ejemplo en el de Icet viene Nimbicet y viene Ral, viene tanto el líder como el campeón del gremio, aquí viene Judith y viene Rakdos, y luego viene una carta bastante random, que suelen ser los, ah, sí, en todas es los magos de gremio, los magos de gremio pues realmente no ven juego ninguno, pero quién sabe si después de la rotación pues sí que ven juego, pero sinceramente a mí lo que más me gusta de estos packs es que si nos vamos a las fundas, que nos cuestan 600, ahora hablaremos de esta, que esta es la más top de todas, eh, Freddy dijo, baja de ahí, si nos vamos a estas fundas que cuestan 600, mirad que simples, o sea, es una funda simple, que no tiene ninguna animación, ni tiene nada, sin embargo esto, mirad lo que hace, vale, la funda, veis, la de Icet tiene los rayos, la de Rakdos sale ahí como una especie de fuego, la de Dimir simplemente brilla, un poco cutrilla, la de Orzo hace ahí la animación del oro, la de Azorio mola bastante, aquí tenemos Golgari con el polvito este, Grul mola bastante también, parecen animaciones relacionadas con el gremio, ¿no? Boros hace ahí un rollo que pasa que soy policía, Polichía, Selenia estaba bastante guay, y Simic me parece muy top, no lo había visto, lo acabo de ver, así que, nada, yo voy a hacer una Rumble aquí, me las voy a llevar todas por delante, guapísimo, mirad la animación como mola, y las cartas en sí, las Shocklands yo creo que ya hacen que merezca la pena, la Binia de momento no ve mucho juego, espero que en el futuro sí que lo vea, y Dobbin por este lado, es decir que aquí no vamos a poder pillar las cartas top, digamos, pues Teferi, Carn, etc., las vamos a tener que pillar por separado, y ahí es donde viene quizá lo más caro de todo este rollo de la cosmética, ¿no? 1200 por cada carta mítica es un poquito caro, yo de hecho de momento creo que no voy a pillar ninguna, y voy a esperarme a ver qué hago, porque tened en cuenta que si ahora os crafteáis a Teferi, sí, luego va a estar el nuevo formato Standard Plus, Teferi va a ser seguramente una de las cartas más jugadas del Standard Plus, pero creárselo ahora y en septiembre tener que rotar y tal, pues no sé si me termina de hacer ilusión como Mola Brasca, ¿no? Ahí en plan, tú, 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 tú. O sea, eso que acabo de hacer cuenta como copyright musical, me lo chaparán. Aquí está Domry con los porquetes estos, los porquis, la Stomping Ground guapísima, la funda de Grul, que está bastante guay también. A ver qué decís por ahí. Para un solo deck no merece la pena los portales. Sí, eso es verdad, pero oye, poco se habla de que el Absorb no tiene skin, me parece fatal. A ver, es que qué bien se te oye con auriculares, joder, qué gusto, tío, qué gusto de oír que se me escucha bien en el audio. Se aprovechan de que somos frikis. Tú necesitas skins para jugar, no te engañes, las necesitas. ¿El de ICT es el mejor pack? Sí, totalmente, porque tres de las cuatro cartas son jugablísimas. ¿Cómo le metes caña al gasto? Hombre, para eso estamos, tío. La carta de la izquierda no se ve, la tapas con la cámara. ¡Ah! Maldita sea, pues eso es una lástima. A ver, a ver, la voy a mover. Bueno, aunque luego vuelva a ponerlo en su sitio, pero lo dejo ahí de momento. Es lo mismo que hemos dicho. Esto realmente no hace falta para nada. O sea, son cartas que, pues, molan y simplemente molan y ya está. Pues yo que sé, a mí me apetece. Llevo todo el día en el trabajo pensando en llegar a casa y comprarlas y al final se me ha ido la pinza y he dicho, pues mira, tío. A saco. ¡Oh, my God! Que no lo había pensado, que están las cuatro Banifar. Esto es lo mejor, gente. Hay que gastarse el dinero. Hay que gastarse el dinero en las cuatro Banifar. Que no lo había pensado. Se te ha caído del gorro. Que no había pensado... Esperad, que voy a quitar, que voy a quitar el gorro porque está tapando a Banifar. Gente, hay que gastarse la pasta, que viene Banifar. Que viene Banifar. Mira, como ahora no está... Como ahora no está el gorro falso, me pongo el gorro bueno. Que viene Banifar. Pues ya sabéis lo que vamos a jugar. Yo tenía pensado jugar Yesky hoy, pero Banifar, fundas de Simic... Yo lo veo, ¿eh? Cegana. Yo creo que va a haber mucho juego en el próximo estándar, así que también está guay que venga. Vale, pues ya hemos pillado todos los packs. Y en cuanto a las fundas, os decía antes que estas fundas no las veo tan rentables porque son muy estáticas, ¿vale? Seguramente, antes o después, con el tiempo, me las acabaré pillando porque yo qué sé, pues la funda Zoria me mola. Pero teniendo la funda Zoria que se mueve... No. La Premium. Sin embargo, esta sí que me voy a gastar aquí las 1.200 que vale una mítica en la funda porque esto sí que me parece muy top. No sé si lo estaréis oyendo, porque no sé cómo está el volumen del desktop ahora mismo. Pero... Las fundas Simic y Zed son las mejores. Está retransmitiendo Banifar, ¿dónde está Haski? Pues es que esta funda, ahora mismo no sé si se oye, igual es que directamente aquí no hace el efecto. Mira, pero fijaos en... Cuando pasas por encima, mientras juegas, ahora lo veremos, hace este efecto y hace un ruido que ahora mismo yo creo que no se está escuchando, ¿vale? Creo que es porque he conectado los auriculares después. No sé muy bien si... No sé si ahora se escuchará, ahora que no están los auriculares. Yo diría que no. Pero bueno. No sé, igual ahora que tengo un buen micrófono y un buen audio normal, resulta que se deja de escuchar el juego. Bueno, pues ya lo iremos mejorando eso. Pero básicamente esta funda me flipa porque es un Sol Ring, ¿vale? Es una carta bastante mítica del Magic, aunque es el dibujo nuevo, no el antiguo. Pero cuando pasas por encima hace un efecto de sonido que me ha molado bastante. Intuyo que las Premium de los Gremios también lo harán. Vale, creo que ya, aparte de los avatares, no nos queda nada más por pillar de lo que es la cosmética. Ah, sí, el pack de los Gilgates, como tengo 19.000 gemas todavía lo voy a pillar. Ahí están todas. Bastante guapas, la verdad. Bastante, bastante guapas. Y me puedo comprar 90 sobres. No, no, no. Básicamente me quedaría por comprar esto. 1000 gemas más, pues venga. Vamos a pillarlos y arreglado. Así ya no se puede decir que no lo he pillado todo. Y ahora lo que nos falta, bueno, sí se puede decir porque no he pillado estas, pero es que estas de verdad que no me parecen necesarias teniendo las otras que son más chulas. Aunque bueno, todo se verá, todo se andará. Vale, ahora la cuestión es que además de esto, si nos vamos a la colección, podemos hacer aquí clic y vemos todas las cartas, bueno, las que tenemos desbloqueadas ya las veis así y las que tienen para desbloquear están así, ¿vale? En negrito. Y las podemos desbloquear. Como hemos hablado alguna vez, a ver si veo alguna común por aquí, las comunes cuestan 400 gemas, las raras cuestan 1000, las infrecuentes cuestan 600 y las míticas que, no sé si hay alguna por aquí, las míticas cuestan, la estoy tapando, 1200, ¿vale? Tengo todavía 16.000, o sea que alguna más vamos a crear ahora durante el stream, pero bueno, esto ya no lo voy a grabar porque no quiero hacer un vídeo tampoco demasiado largo. La cuestión que chulo es el negate, tío, por favor. No lo has pillado todo, hay que pillar cartas sueltas. Claro, claro, ese es el problema, es lo que decía. El problema y lo que encarece es pillar cartas sueltas, porque ahora el spell pierce, 400, 400, 400 al optar, que el optar... No, 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 no. ¿Qué han hecho? ¿Por qué solo está este optar? ¿Por qué no está el otro? No, 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 no. Esto no me lo pueden estar haciendo, ¿eh? Que este optar no me gusta, que a mí me gusta al otro, que este va a rotar, el otro no rota. Pero ¿cómo me han hecho esto? No puede ser. Bueno, pues me lo han hecho, me lo han hecho, me lo han hecho, ¿qué le vamos a hacer? Me lo han hecho. Recordad, gente, no pillar la Chemisters Insight, porque de hecho no os deja pillarla, ¿vale? No os deja pillarla porque no se puede comprar porque va a estar en un evento. Supongo que después del evento, si no lo habéis conseguido, sí que dejarán que la hagáis. Habrá muchas cartas que os deje craftear y otras que no, ¿vale? Y os dirá por qué. Os dirá por qué básicamente porque son cartas que se van a dar en algún momento. Qué chulo, tío. Mola muchísimo. O cartas que directamente vienen en el pack, que en este caso, pues ya no estarán porque ya las he cogido, ¿vale? Las cartas de los packs. Así que, yo creo que vamos a dejar el vídeo aquí. Ha estado bastante guay todo el tema de la cosmética, me mola bastante, la verdad. Creo que me he pelado demasiada pasta, pero bueno, es lo que toca. Vamos a ver el perfil con todos los avatares, cambiar avatar. Aquí están todos los avatares disponibles. Esto es lo que a mí me mola, completar colecciones. Ya están aquí todos. Yo creo que vamos a dejarnos en el canal... Pues es que el que más se parece a un husky es a Hany, y eso es lo que más me duele. La verdad, ¿qué decís en el chat? Muy buenas, Turbocohete, ¿cómo estás? ¿Qué decís vosotros en el chat? ¿Qué pillamos? Es que es una lástima habernos pillado todos para acabar jugando con a Hany otra vez, pero es verdad que es el que más se parece a un husky. Yo creo que vamos a poner a Vanifar y nos vamos a volver locos jugando pod ahora mismo. Así que vamos a hacer la última que nos queda, que es entrar a pimpear las cartas, ¿vale? Para que veáis en los de YouTube cómo se pimpean las cartas. Si no me equivoco, no, me equivoco. Aquí. Y ahora, vale, le damos a la chispa y seleccionamos qué carta queremos pimpear. Por ejemplo, Trostani Discordant lo tengo, pues selecciono. La Prime Speaker Zegana la tengo, pues selecciono. Y así vamos metiendo las cartas que nos han ido dando. El Elfo de Yanowar todavía no nos lo han dado. El Elfo de Yanowar entiendo que nos tiene que venir un código por email, ¿vale? A los que ya hemos hecho los tutoriales. De todas formas, ahora miraré por si acaso está el tutorial todavía. Si no nos dejan hacerlo, pues esperaré al email. Si nos dejan hacerlo, pues lo haremos en un momento. Halloween Fountain para adentro, Temple Garden para adentro, Breeding Pool para adentro y el resto de tierras nos toca creárnoslas por mil, ¿vale? Las duals ya sabéis lo que toca. Pero bueno, la idea es que... ¿Qué os pasa por ahí? Cuando hablas alto te distorsiona un poco. Vaya con el micrófono nuevo, pues le bajo un poquito la voz. Esto también se arreglará cuando termine de montar la setup con lo otro, pero bueno. Ahora la cámara está tapando aquí, pero bueno. Hay cartas muy jugadas que no se pueden hacer y no se sabe por qué. Por ejemplo, el Brascas Content. ¿No se puede hacer Brascas Content? Pensaba que sí. De hecho, juraría que lo he visto antes a alguien hacérselo. A ver, vamos a salir de esa duda y ya vamos a otra cosa. No se puede comprar en este momento. Pues eso seguramente será porque nos lo van a dar, ¿eh? O sea, si está hecho, si está creado pero no se puede crear es porque nos lo van a dar de alguna forma, ¿vale? O nos lo van a dar o nos va a ser una recompensa del mes o alguna cosa parecida. Así que... No, no están todas, ¿eh? No están todas las cartas. Ya lo dijeron que no iban a estar todas las cartas. Así que nada, gente, los de YouTube, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el próximo que ya será jugando y demás, pero quería enseñaros un poquito cómo funcionaba todo el tema este de la cosmética. Además, aquí como veis se puede seleccionar la funda que queramos utilizar, ¿vale? Como veis aquí están todas, ¿vale? Menos las baratas de los gremios que no las he querido pillar porque me parece que parece un poco overkill pillar tantas fundas. Yo me voy a dejar la del Solring porque me parece muy top. Creo que se puede seleccionar para el mazo o para todos los mazos a la vez. No sé si no seleccionas será random. Eso estaría bien, la verdad. Así que nada, gente, lo he dicho. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!